Buenos días, les saluda Pedro Hansen, gerente general de ChocoArt, soy un especialista en chocolate que les ayudará el día de hoy explicándoles de la historia del chocolate en el Ecuador, además de el chocolate en el Ecuador en la actualidad, además de cómo enseñar la historia y todo el potencial y las posibilidades de chocolate que se encuentran en nuestro país el día de hoy. El seminario durará de 30 a 40 minutos, al final tendremos 10 minutos para preguntas y comentarios escritos, después de eso al finalizar se realizará un sondeo rápido para saber la opinión de todos ustedes de este webinar, además de una evaluación de 5 preguntas acerca de este webinar para que obtengan su certificado de experto en Ecuador, tierra del chocolate. Bueno, en este momento empezaremos el seminario en línea de expertos en Ecuador, tierra del chocolate. Primero, ¿por qué el Ecuador es la tierra del chocolate? Número uno, el chocolate es ecuatoriano, a pesar de mucho de lo que conocemos de la historia del cacao, en donde se considera que el chocolate es mexicano, en verdad nosotros hemos visto con estudios recientes que el chocolate tiene origen ecuatoriano y valdivia. Número dos, el chocolate ecuatoriano está dentro de los mejores del mundo, vamos a ver en un poco por qué el chocolate ecuatoriano es de los mejores del mundo, hemos visto que el chocolate ecuatoriano ha sido premiado varias veces en los últimos años. Número tres, el chocolate fino, negro, también considerado amargo, es bueno para tu salud y te hace feliz. Esto hemos visto a base de varios estudios que es un producto con propiedades antidepresivas y antioxigenantes, mucho a las frutas como el azaí y cosas así, pero que además de eso es algo muy disfrutable, que parece que a veces es malo para la salud, ya que es tan rico, pero en verdad es muy bueno para la salud. Número cuatro, vamos a ver rutas posibles para visitar los chocolates, cosas de chocolate en el Ecuador, donde viajeros que vienen al Ecuador pueden descubrir un mundo de chocolate a través de tres mundos diferentes. Número cinco, vamos a ver el efecto positivo para las economías de las comunidades rurales que ofrece el chocolate. Primero veamos un poco de la historia y del origen del cacao. Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba en Mesoamérica, entre México, Guatemala y Honduras, donde su uso está atestiguado alrededor de 2.000 años antes de Cristo. Aún así, estudios recientes demuestran que la variedad de Ateobroma cacao tiene su punto de origen en la Alta Amazonía y que ha sido utilizada en la región por más de 5.000 años. La cultura del cacao del Ecuador es muy antigua. Se sabe que la llegada de los españoles en la costa del Pacífico ya se observaban grandes árboles de cacao que demostraban el conocimiento y la utilización de esta especie en la región costera, antes de la llegada de los europeos. A pesar de que en la actualidad el cultivo del cacao se encuentra más desarrollada en la región costera del Pacífico, la región oriental de Zamora Chinchipe, que es el estado más al sur, la provincia más al sur del Ecuador, resulta ser entonces el centro de origen de la domesticación probable de la variedad nacional. El primer europeo en descubrir los ganos de cacao fue Cristóbal Colón, al llegar a lo que hoy día se considera Nicaragua durante su cuarto viaje. Más de un milenio antes del descubrimiento de América, las culturas toltecas, mayas y aztecas ya cultivaban el chocolate y utilizaban el cacao como una moneda, además de preparar una bebida deliciosa que se consideraba el chocolate. Así como lo descubrió Hernán Cortés, cuando Montezuma II organizaba banquetes en su honor, pero por su sabor amargo tardó casi un siglo en ser introducido en Europa y empleado para hacer una bebida. Dominado por España, el negocio de cacao fue rentable a mediados del siglo XVI, lo cual lo potenció el cultivo en lo que hoy es la costa ecuatoriana. En 1600 había ya pequeñas siembras a la orilla del río Guayas. Este cacao tenía una fama muy especial por su calidad y el aroma floral típico, proveniente de una variedad autónoma que hoy día llamamos el aroma nacional o sabor arriba. Hay algunas discusiones de dónde salió la denominación de cacao arriba, que es el cacao más famoso ecuatoriano, que dice que había un inglés que venía a visitar las tierras del Ecuador que bajando por el río o subiendo por el río, es más, se encontró con gente que venía del norte que cargaban varias fundas de cacao y este señor les preguntó, oigan, de dónde viene este cacao, este cacao increíble con su aroma especial y increíblemente frutal. En ese punto los navegantes que bajaban no sabían exactamente cómo denominar el sector donde encontraron el cacao y dijeron, no, esto viene de arriba, de la parte de arriba del río. Y por ende, este señor a lo que volvió a Europa dijo, mira, hay esta variedad de cacao arriba, considero que ese era el nombre denominado de que todo el mundo lo conocía como el cacao arriba y desde ese entonces se volvió cacao arriba. Entonces, además de esto, en las primeras décadas del siglo XIX, más allá del 50% de la producción de cacao se encontraba en Venezuela. En 1820 los portugueses introducieron la pepa de oro en Ghana y en otros países del centro de África. ¿Por qué? Porque hacer este viaje con la tecnología que había entonces, las exportaciones y todo y la producción del cacao no era fácil de traer de Centroamérica. Entonces la introducieron en África, donde las condiciones climáticas eran muy parecidas a las de Centroamérica y Latinoamérica, para poder producir algo mucho más cerca a casa y tener ya una provisión de pepas de cacao para la industria de chocolate de ellos de una manera mucho más fácil. La tercera parte de la producción mundial de cacao era consumida por los españoles. En ese mismo siglo se empezó a extender el cultivo del cacao a Brasil. A finales del siglo XIX, los suizos producen el primer chocolate en leche. Los chocolates suizos, entonces, como lo sabemos, conquistan cantidades de premios en festivales internacionales, dando el origen de la industria que conocemos hoy en día. Aún así, los suizos no son conocidos por su cacao, son conocidos por su chocolate. Chocolate suizo es considerado el mejor porque tienen la mejor leche. Pero ahorita estamos viendo que en verdad el cacao es lo que hace un chocolate, no necesariamente la leche. En 1830 se declara la fundación del Ecuador. Muchas familias adineradas dedican sus tierras a este producto, el cacao, en haciendas denominadas grandes cacao. Estas están ubicadas preferentemente en Vinces y en otros cantones de los ríos. Y se hace una costumbre de encargar a terceros la administración de estas haciendas para que los dueños puedan pasar largas temporadas en Europa. De ahí nace el apodo del cacao denominado el mote de París Chiquito. No sé si algunos de ustedes conocen eso, pero aquí el cacao se conocía como el mote de París Chiquito. Mote, para los que no son ecuatorianos, es una presentación del maíz que es muy popular aquí. En 1880 la producción del cacao en el Ecuador duplica y de ahí se sigue duplicando en la próxima década. En 1890 Ecuador de ahí ya es considerado el mayor exportador mundial de cacao, donde los primeros bancos del país se crean gracias a la base sólida que ofrece el cacao como motor económico nacional. De ahí la pepa de oro en verdad fue considerada la moneda o de donde en verdad la economía del Ecuador se construyó. La aparición y la expansión de las enfermedades de monilla y escoba de la bruja reducen la producción del cacao al 30% de esos niveles en el año 1920. Sumando a eso la falta de medios de transporte y mercados internacionales como la consecuencia de la primera guerra mundial, el cacao y la economía ecuatoriana entran a un periodo de depresión y inestabilidad. Actualmente la mayor parte del cacao ecuatoriana corresponde a una mezcla nacional y trinitario introducidas después de 1920 por considerarse más resistentes a las enfermedades que influyeron en la caída del boom del cacao que en verdad dio a nacer la historia y la economía del ecuador. El sabor arriba sin embargo sigue permaneciendo ya que el ecuador tiene condiciones agroclimáticas para el desarrollo del cultivo. Ahorita estamos viendo que el ecuador está retomando el tema del chocolate, no tanto el cacao. Yo, Pedro Jansen, como miembro de Chocoart y de la Asociación de Chocolateros del Ecuador, sabemos que dentro de la industria muchas de las razones de por qué el chocolate se está repotenciando. Es porque muchos individuos que estábamos dentro de la industria o en el cacao o ecuatoriano simples que en verdad no sabía nada del chocolate dijeron mira yo no entiendo por qué yo ahorita estoy comprando un chocolate Lindt, un chocolate suizo que dice origen Ecuador, donde a mí que me gusta el chocolate voy a los supermercados del Ecuador y compro un chocolate extranjero y estoy pagando un montón por algo que es de hecho con un producto ecuatoriano. Esta indignación en verdad se causó mucho dentro de la gente de la industria del chocolate y dentro del desarrollo de la industria gastronómica en el Ecuador, ya que hemos visto que en las últimas dos, tres décadas en verdad el Ecuador se está actualizando al resto del mundo en lo que es la gastronomía, que también es muy fuerte ahorita en lo que es tema turístico del Ecuador. Estamos viendo que a través de eso el desarrollo del chocolate también se repotenció, donde muchas de las empresas ahorita vimos que nosotros también podemos industrializarnos en lo que es el chocolate. Últimamente en los últimos cinco años hemos sido premiados y hemos visto que en verdad cuando nosotros estamos tan cerca al mejor cacao del mundo producido por nuestras propias fincas, en verdad podemos producir el mejor chocolate, ya que la trazabilidad, la producción, todo es espectacular. Entonces ahorita en verdad el tema del chocolate estamos viendo que estamos retomando esa historia para el Ecuador. Estamos exportando bastante chocolate, estamos tratando de exportar menos cacao y exportar más chocolate para que el mundo en verdad se dé cuenta de lo que nosotros hacemos. Una cosa muy especial que hacemos los chocolateros aquí es que tratamos de cultivar y producir chocolate de origen, es decir que no mezclamos el chocolate. Esto se puede comparar a un whisky. Ustedes consideran un whisky que tiene un single malt versus un blend. Los conocedores de whisky van a saber que un single malt obviamente es mucho mejor porque se puede apreciar todas las aromas, todas las características que vienen de absolutamente el origen de ser un whisky. No es una mezcla. En el mundo muchas de las empresas grandes, las multinacionales, internacionales que hacen chocolate, en verdad no les importa el origen del chocolate. Ellos cogen chocolate o cacao de África, de Trinidad, de Centroamérica, de Sudamérica y lo mezclan absolutamente todo en uno porque les importa el volumen. El sabor no es algo, no es importante y de ahí además de mucha leche, mucha azúcar, pueden enmascar un poco la característica del cacao. Nosotros en Ecuador ahorita las empresas que estamos potenciándonos como productores de chocolate, lo que nosotros hacemos es mantenemos el origen, el sabor único de small batch production, de producción pequeña, donde utilizamos sólo cacao de una finca, de un tipo, donde no hacemos producción mezclando cacaos, donde en verdad el chocolate, el producto final, se puede sentir todo el aroma, todas las características de la pepa original. Hablemos un poco de la historia y de las variedades del cacao. Tenemos tres variedades, principalmente tenemos el forastero, que representa alrededor del 80% de la producción mundial, de ahí tenemos el chocolate, el cacao trinitario, perdón, que ocupa cerca del 13% de la producción mundial. El trinitario nace a base de mezclar el cacao forastero con el cacao criollo, que lo hace resistente, tan resistente como el forastero a plagas, pero también mantiene el perfil de sabor, algo del perfil de sabor de lo que es el cacao criollo, que viene a ser el cacao fino aroma o el cacao arriba, que ahorita conocen ustedes, que en verdad representa el 7% de la producción mundial de cacao. Actualmente el Ecuador es considerado como el mayor exportador de cacao fino de aroma y el mayor productor de chocolate hecho con cacao de fino aroma en el origen, que cuenta con el 63% de la participación del mercado de la exportación y producción de cacao de fino aroma. Aquí podemos ver un gráfico de exactamente dónde entra el cacao fino aroma, el cacao arriba del Ecuador, donde ese 63% de un 7% de la producción de cacao mundial es cacao arriba, cacao fino aroma, cacao ecuatoriano, donde vemos que en verdad es todo lo que no es cacao fino es considerado cacao bruto. De este cacao fino, es como dice la palabra, es un cacao fino, es un cacao de características altamente superiores al cacao del resto del mundo, que se dan justamente por, en el Ecuador específicamente, por todas las piezas que entran a juego en una forma perfecta entre los volcanes, donde es la costa pacífica, donde entramos a ver las faldas de los volcanes de los Andes ecuatorianos. Además, con las corrientes que vienen de la corriente del niño, que se junta con la corriente de Humboldt, que crea un efecto Coriolis con fuerza centrífuga, donde se dispara estas dos corrientes que crean un ámbito climático justamente perfecto para el desarrollo de este cacao fino aroma. No es que el cacao fino aroma se puede dar en cualquier lugar del mundo, es más, los europeos intentaron hacerlo en los años 1800, incluyendo esto en África, pero porque no se daban todas las condiciones climáticas geográficas perfectas que tenemos en el Ecuador, ese cacao fino de aroma, que es en verdad el que tiene el perfil más gustoso, más especial de todo el mundo, no se pudo dar. Se da solamente en el Ecuador, además de las corrientes, de tener los volcanes juntándose con la costa pacífica y la Amazonía, que dan un perfil de sabor de nutrientes de la tierra sumamente alta. Tenemos sol 12 horas al día, 365 días al año. Sigamos. Entonces, hablando un poco más de cacao fino aroma, este cacao es caracterizado por su sabor semi amargo, muy bajo en nivel de grasas, olores frutales o florales, mucho como que si algunos de ustedes aprecian un buen vino y pueden cerrar los ojos y hay un arco iris de olores, de aromas, de frutales, dependiendo de qué les gusta, quizás haya aromas un poco más maderosos, más frutales, como sea. El tema es que este cacao da un chocolate con una presencia de cualquier tipo de aromas mucho más fuertes que cualquier otro tipo de chocolate. Si uno coge un chocolate cualquiera encontrado en cualquier tienda, en la esquina de cualquier lugar donde estén ustedes y lo rompen y lo huelen manacidas y huele azúcar. O sí, huele a chocolate. Pero ¿qué es el olor a chocolate? ¿De dónde conocemos nosotros qué es el olor a chocolate? Si nosotros tomamos una pieza de cacao fino de chocolate hecho con cacao fino aroma puro de origen y lo rompemos y solo el momento de olerlo, de partir una tableta y oler eso, ya nos da una sensación de no saber exactamente qué estamos oliendo. Uno puede cerrar los ojos y creer que estamos oliendo una fruta de naranja a veces. Y es hecho netamente con cacao. No hay ninguna esencia, sino que justamente esta fruta, este cacao, nos da unas unas decencias totalmente especiales en lo que es el chocolate y el cacao. No, entonces, del cacao al chocolate, la industria. Actualmente la industria chocolatera ecuatoriana tiene más de 25 marcas propias que se exportan a más de 30 países alrededor del mundo. Veo que cerca de 30 países eso en verdad ya fue pasado, el mes pasado con la empresa de Pacari que que introdució su chocolate a Japón y que sigue en verdad entrando muy fuerte en mercados internacionales. Podría tomar la apuesta de que algún chocolate ecuatoriano existe, marca de chocolate ecuatoriano, no necesariamente chocolate hecho con cacao ecuatoriano, existe en cada uno de los países de ustedes que nos están escuchando ahorita. Bueno, aquí hay una frase hecha por, bueno, dicha por la doctora Ruth Westheimer que dice que el sabor del chocolate es un placer sensual en sí mismo y que existe en el mismo mundo que el sexo. Yo creo que sobre todo estamos de acuerdo que el chocolate es una comida, un dulce, una delicadeza que nos apasiona, que justamente por sus propiedades, que crea endorfinas, que nos hace más felices en el momento de comerlo, que se asocia muy cercanamente al placer, muy parecidos al sexo. Entonces, en verdad, esto no es netamente algo de cultura, de historia, de economía, de cosas de desarrollo, sino que también es un tema de placer. Es un producto que se puede comer, que todas las sensaciones de hasta de cuando éramos jóvenes, hasta el momento de los momentos más adultos que podemos pensar, se juntan con este producto maravilloso que consideramos y conocemos como chocolate. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de este producto tan placentero estando en el Ecuador? En la ubicación del Ecuador, que estamos en la latitud cero, a lo que se suma la geografía andina, tanto que está junto a la costa del Pacífico y a la Amazonía, crean un producto de sabor único. Como les había comentado hace poco, estando en la latitud cero, crea el perfil geográfico, climático, óptimo para todo tipo de desarrollo de agricultura, pero específicamente lo que es el cacao. Sabemos que tenemos 12 horas de sol al día, todos los días, 365 días al año, que tenemos todo el clima y los nutrientes de la tierra, de la costa, del Pacífico, la Amazonía y los Andes ecuatorianos, con montañas, con volcanes, que todo en conjunto crean un ámbito sumamente especial, irreplicable en el resto del mundo, que dan vida a un producto como el cacao fino aroma, que de ahí se transforma en lo que consideramos ser el mejor chocolate del mundo. ¿Por qué decimos que es el mejor chocolate del mundo? Bueno, Pacari, desde el 2012 al 2015, ha ganado una variedad de premios, incluida en esa la medalla de oro por mejor barra de chocolate oscuro en el mundo. Este año, Pacari quedó en segundo lugar con el premio de plata para la mejor barra oscura del mundo, pero ganó oro en lo que es la mejor barra orgánica del mundo. Entonces, la que se llevó el premio este año, no le sabría decir quién fue, pero fue una barra no orgánica. Entonces, nosotros tomamos en cuenta que estamos hablando de una barra de chocolate orgánica, que además ha ganado cuatro años seguidos, bueno, tres años seguidos, el mejor chocolate del mundo con premio de oro. Y solo este último año quedaron en segundo lugar, porque fueron reemplazados por alguna barra que no es orgánica. No es raro que nosotros, en verdad, digamos que tenemos el mejor chocolate del mundo. Además de eso, tenemos a la empresa, o a la asociación Cayari, que ha ganado primer lugar en las mejores barras de chocolate del mundo gracias a la revista Forbes. Además de eso, la empresa República Cacao tiene entre las 10 mejores barras de chocolate del mundo del portal gourmet, bueno, considerada por el portal gourmet, que es gallo.com. Además de eso, tenemos a Hoja Verde, que también se considera el mejor chocolate del mundo a través del portal alemán especializado en chocolates, que es chlt.net. Además de que tenemos varios reconocimientos en los Ecuador Chocolate Awards con empresas como Cabony, Valdivian, donde nosotros mismos los ecuatorianos creamos un concurso para tratar de nosotros mismos mejorar nuestro propio chocolate. Nosotros ya no dejamos de esto a que el resto del mundo nos diga, hacen chocolate bueno o hacen chocolate malo, sino que ya tenemos varios productores de alta calidad de chocolate en el Ecuador y cada uno de nosotros nos gusta retarnos del uno al otro y ver en verdad y seguir mejorando nuestro producto para de ahí salir a los concursos internacionales y que el mundo sean jueces de la calidad de nuestro chocolate. Hablando un poco más de los International Chocolate Awards que se dan en un lugar en Londres, estos premios no son otorgados por personas conocidas que se puede decir, ah, mira, si eres mi amigo, sabes que me gusta tu chocolate, te voy a dar el premio de oro, sino que esto es hecho por más de 200 chefs en una prueba con ojos cerrados, ojos totalmente cegados, con pruebas de olor y pruebas de sabor y arrotados en un papel. De antemano no saben qué chocolate va a ser el que premian y lo premian y es un consenso de 200 de los mejores chefs de chocolate del mundo. Entonces, en verdad es una buena prueba para saber cuáles son los mejores chocolates del mundo y tengo el orgullo de decir que el chocolate ecuatoriano ha sido considerado de los mejores, no solamente por los ecuatorianos como tal, que lanzamos una campaña de marketing y decimos, mira, sabes que somos los mejores en el chocolate o somos los mejores en las flores, sino que en el chocolate en verdad es algo que se puede ver, se puede probar, se puede comprobar, se puede tomar medidas para que el resto del mundo sean los jueces y el mundo ha votado y hemos visto que en verdad el chocolate ecuatoriano sí es el mejor producto. Entonces, en el Ecuador, ¿dónde se puede disfrutar y comprar el chocolate ecuatoriano? Hay varias tiendas especializadas que a través de un viaje con aroma del cacao se puede recorrer las rutas del chocolate, también se puede disfrutar el chocolate ecuatoriano relajándose en un spa de chocolate o saborando los usos del cacao en platos gourmet en una variedad de restaurantes del Ecuador. Ahorita les voy a hablar un poco más de estas opciones de cómo se puede disfrutar del chocolate en sus distintas formas, en sus tres distintas formas, una vez que visiten o lleven a gente a visitar el Ecuador. Entonces, tenemos algunas tiendas especializadas. Las dos primeras que les voy a mencionar están en Quito. La primera se llama Cacao y Cacao, que incluye varias marcas de chocolate, barras, trufas, chocolate caliente y otros productos que se inspiran en el chocolate como jabones de chocolate, cremas de chocolate. En verdad, es una tienda bastante innovadora con todos los productos que ellos tienen de chocolate, donde se puede experimentar y la gente puede disfrutar. Ahí tenemos una tienda que se llama Galería Ecuador, donde también ofrece una diversidad de marcas especialmente elaboradas con cacao orgánico del Ecuador. Ellos ofrecen degustaciones para los cinco sentidos, además de una cafetería. Ahí nosotros tenemos la boutique de República Cacao. Tienen una tienda, bueno, varias tiendas en Quito. Tienen todas las tiendas, bueno, varias tiendas en el aeropuerto de Quito, en el aeropuerto de Guayaquil. Tienen tiendas en Guayaquil, tienen tiendas en Cuenca, en Lima, en Cusco, en Bogotá. En verdad, ellos son la empresa que tiene la mayor cantidad de tiendas a nivel mundial de chocolate ecuatoriano. En verdad, han hecho un muy buen trabajo potenciando su marca y demostrando bastante bien la imagen y la historia del cacao ecuatoriano. De ahí nosotros tenemos... También tenemos a Kayari Chocolate Café, que Kayari es una asociación de alrededor de 4,000 productores de cacao que tienen su origen en el Tena, del Ecuador. En verdad, el proyecto de Kayari es un proyecto muy especial. Si tienen la oportunidad de pasar, de viajar al Tena, en verdad les sugiero que se comuniquen con Yuri Logback de Kayari para que les pueda ayudar con un tour de las haciendas, de las fincas, que conozcan los productores, que conozcan la historia de esta asociación. Es increíble cómo logran que 4,000 familias trabajen en conjunto para desarrollar un chocolate de sumamente alta calidad. La trazabilidad del producto de ellos, en verdad, es increíble. Ellos tienen una tienda que se puede visitar en Quito, pero hablando con ellos a través de la tienda acá en Quito, directamente contactándose con Kayari a través de su sitio web, se pueden organizar tours de ecoturismo específicamente concentrados en lo que es el chocolate y el cacao. Esta tienda en Quito fue establecida en el 2004, tiene una gran oferta de chocolate ecuatoriano, principalmente de Kayari y también hecho por pequeños productores de las comunidades de la comunidad quichua, que es una de las comunidades más importantes en el desarrollo y la producción de chocolate en el Ecuador. Además de eso, hay unas tiendas especializadas. En Quito hay 3, 4 tiendas de Cyril Boutique. Cyril es un chef francés que ya ha vivido en Ecuador por varios años. En verdad es un señor con don. Las cosas, su conocimiento del chocolate que aprendió en Francia y trajo sus especialidades para poder trabajar con el chocolate ecuatoriano, ha dado luz a un proyecto sumamente interesante donde tiene una pastelería, heladería, tiene de dulces, bueno, de chocolates, donde también presenta esculturas y figuras hechas en chocolate. Es espectacular lo que este señor puede realizar en chocolate. Es más, personalmente él es, digamos, mi competencia primordial en el país, pero yo puedo decir que este señor hace, su pastelería es la mejor del Ecuador y hasta iría a decir que es probablemente la mejor del mundo. Es espectacular lo que él hace y las figuras y todo. Es un arte y utiliza chocolate ecuatoriano de una manera muy interesante y son cosas espectaculares. Si están en Quito, en verdad les recomiendo que pasen por Cyril Boutique. Además, ahorita hablando de Chocuart, un poco de mi propia empresa, nosotros tenemos presencia en Quito y en Estados Unidos. Próximamente estaremos abriendo con una franquicia en Colombia, donde nos podrán visitar, además de presencia en Panamá. Nosotros hacemos figuras y piezas de arte hechas en base a chocolate. Obviamente que todo viene de chocolate de la Amazonía del Ecuador. Más allá de figuras y la arte, como la que pueden ver en el slide ahorita, que es un producto que nosotros realizamos para la época navideña, lo que nosotros hacemos es nos adaptamos mucho a las necesidades que pueda tener cualquier persona. Somos muy populares para oferta en bodas, además de promociones para mismas marcas, hoteles. Si van a algunos hoteles en Ecuador, seguramente el chocolate Turn Down que van a recibir sus huéspedes o ustedes mismos son hechos por nosotros o nosotros promocionamos la misma marca del cliente que le estamos trabajando, además que la persona puede disfrutar de un buen chocolate. Entonces, en verdad nosotros ofrecemos cualquier cosa que puedan imaginarse en el chocolate. Puede ser un producto de promoción, además de un regalo. Es perfecto también, específicamente pensando en ustedes, si vienen al Ecuador y quieren recibir a la gente, a los turistas con algo distinto, con un chocolate ecuatoriano, pero también representativo del Ecuador. Nosotros podemos realizar algo con el logotipo de ustedes, una promoción para sus mismas agencias, además de, podemos hacer algo típico del Ecuador como tortugas, como mapas del Ecuador que puedan venir los turistas y verán, mira, tengo un poco de historia y cultura en Ecuador que también me lo puedo comer y disfrutar del chocolate, o sea, completando el círculo en ese sentido. Entonces, hay también muchas variedades de cómo se puede viajar a través del Ecuador buscando, en búsqueda, siguiendo el aroma del cao. Justamente en este viaje se pueden incluir algunas fincas, algunos ranchos, algunas haciendas para poder visitar justamente las plantaciones. El primero es un rancho grande en Vinces, en la costa pacífica, donde se puede conocer la planta del cacao y me imagino que una planta de producción de ellos. Después hay una hacienda que se llama Hacienda Las Cañas, en Naranjal, que también es en la costa pacífica, donde uno puede ir y cosechar el cacao. Esto en verdad es una experiencia bastante interesante, bien inclusiva, donde muchos turistas pueden venir y en verdad ser parte del proceso del cosechado del cacao. Es bien interesante porque hasta la gente que cosecha el cacao hasta recientemente no sabían que el cacao producía chocolate, o sea, que el chocolate venía del cacao. Entonces, muchos productores les entregamos una barra de chocolate hecha con el cacao que sembraron ellos por primera vez y en ese punto nosotros vimos en los ojos que hicieron un clic. Ah, esto, esto es lo que yo hago, por esto yo cosecho eso. Ellos no tenían idea que la mezcla de un chocolate era el cacao. Y de la misma manera mucha gente puede ser que no saben que el chocolate se hace con cacao o no saben cómo es el proceso. En muy pocas ocasiones se puede decir, mira, les vamos a enseñar cómo se produce, cómo se hace lo que consideramos ser un producto final y querido en todo el mundo. Entonces, eso, la posibilidad de cosechar un cacao es bien interesante para todo tipo de turista que pueden venir y ver el proceso de, mira, esta es la fruta que se puede hacer al chocolate y interesante y ser parte del proceso. En verdad a mí me parece que es excelente y que los turistas pueden disfrutar mucho. Además de eso tenemos el Museo del Sitio de Intiñán, que es en la mitad del mundo, que es considerada en los Andes del Ecuador, cerca de Quito, donde se puede considerar que el cacao se encuentra en el centro del mundo. Este lugar tiene su propia tienda y museo del cacao y del chocolate, donde se puede disfrutar mucho de la cultura ecuatoriana, de la cultura del centro del mundo, centro del Ecuador. Bueno, centro del mundo, no tanto centro del Ecuador, pero el centro del mundo, cerca de Quito, mucha cultura, hay mucha historia que se puede aprender en la mitad del mundo y al mismo tiempo se puede disfrutar del chocolate. Además de eso, si ustedes están un poco más interesados en el turismo comunitario, de visitar las comunidades de tradición, de cultura indígena en el Ecuador, se puede hacerlo en conjunto con el cacao a través de la cabaña de cacao, que es en Archidona, en el Napo, cerca del Tena, en la Amazonía igual, donde se pueden ir a conocer a mucha de la gente de estas culturas que ahorita están un poco sobreviviendo del ecoturismo, que tienen mucha historia y muchas tradiciones que contar y compartir con mucha de la gente y, digamos, la historia de esta gente es bien importante y bien interesante en conocer y dar luz al mundo. Si la gente está viajando por el Ecuador, es muy importante conocer el pulmón del mundo, en verdad, que es la Amazonía y al mismo tiempo que conocer la cultura del Ecuador a través de eso también las comunidades como parte del ecoturismo. Aparte de la cabaña del cacao, tenemos a la eco aldea, Shandia, que es a 20 minutos del Tena, igual en Napo, en la Amazonía. Muy interesante, más o menos el mismo concepto, donde pueden ir y hablar con estas comunidades y disfrutar un poco de sus historias. De ahí, como les había mencionado antes, tenemos la asociación Cayari, que también tienen el ecoturismo, donde se puede visitar a un montón de productores de cacao, conocer un poco la historia, ver cómo esta comunidad, esta asociación se organizó para formar esta asociación de beneficio mutuo para todas las personas dentro de la asociación y de la comunidad quichua. Además de eso, tenemos la hacienda Sinchi Warmi, o la reserva Sinchi Warmi, que es a 10 minutos de Puerto Misawallí, en la Amazonía igual, donde se pueden experimentar y ver y disfrutar mucho de la historia del cacao y de la producción del cacao, las haciendas y todo lo que se ha desarrollado y se puede hacer gracias al cacao. Además de eso, tenemos el Mashpee Lodge, que es una finca agroforestal, oficialmente lo que se autodenomina, es en el Pichincha, es en los Andes, pero en verdad Mashpee es un eco-lodge de lujo, es cinco estrellas, también se puede disfrutar del cacao de hoja verde, del chocolate de hoja verde en el Mashpee, que es un muy buen chocolate, pero este lodge en verdad es espectacular, yo creo que es de los mejores eco-lodges en el mundo, se puede decir, es cinco estrellas, es sumamente un must-go si tienen turistas con gustos un poco caros, es espectacular en verdad este lugar. De ahí también tenemos la tercera forma de disfrutar el chocolate, la segunda, perdón, la segunda forma de disfrutar el chocolate, que es a través de masajes. El chocolate no es solamente solo para saborearlo, sino también hay cómo sentirlo. Dada sus propiedades antioxidantes que da y los beneficios que puede dar a la piel, además de cómo se siente y cómo se endurece un poco, es muy buena para masajes, es muy relajante y es muy nutritiva para la piel. Estos masajes se pueden realizar en la hostería del Señor de los Caballos, en Vinces, igual en la costa pacífica del Ecuador, con un masaje espectacular hecho por profesionales. En las termas de Papayacta, en Papayacta que es cerca, alrededor de una hora y media de la ciudad de Quito, en los Andes, también se ofrecen masajes de chocolate, igual por un staff muy profesional, además en este lugar es en el cráter de un volcán y por ende tenemos termas naturales, donde se puede disfrutar del chocolate, pero al mismo tiempo se puede disfrutar de unas termas de agua caliente para un fin de semana o un día o un paseo sumamente relajante, al mismo tiempo que hay un montón de neblina porque tiene una altura bastante interesante, con un clima andino frío, se puede disfrutar de las termas, que en verdad es una mezcla espectacular para cualquier tipo de paseos, para gente tanto local del Ecuador como gente turista de afuera. Además tenemos un resort, me parece que es de Samari, en Baños, que también es en los Andes, que también es espectacular, en todo sentido de disfrutar del paisaje, además de todas las amenidades que tiene como cualquier resort en el resto del mundo, además los masajes de chocolate son espectaculares. Ya la tercera forma de disfrutar del chocolate es a través de cenas y menús especiales, platos gourmet salados y dulces que contienen chocolate. Una de las primeras que les quisiera mencionar es del Hotel Oro Verde, uno de los hoteles en Guayaquil que tiene la mayor cantidad de historia. Si conocen el nombre del Hotel Oro Verde, es obviamente Oro Verde, es considerado el plátano, es una tradición ecuatoriana que también nos dio mucho fruto a nuestra economía. Es colocada en Guayaquil, que es la ciudad con la población mayor en el Ecuador, digamos el puerto más grande del Ecuador, está colocada en la Costa Pacífica y se puede disfrutar en el Hotel Oro Verde una cena de cacao espectacular. Además en Mindo, que es una reserva ecológica donde se puede disfrutar de la mayor cantidad de aves naturales, de colibrís específicamente en el mundo, es una reserva ecológica que tiene la biodiversidad de animales amazónicos más grande del mundo, al menos de que viajen largo, largo dentro a través de los ríos a la Amazonía. Es un lugar donde se puede disfrutar relativamente fácil, es accesible y se puede disfrutar de muchas cosas, igual de la cultura de la gente de Mindo. Además, en esta hostería, el Quetzal, se puede disfrutar de platos temáticos de chocolate muy ricos. Arashá, que queda relativamente cerca de Mindo, es un resort bastante interesante, bastante relajador, pongámoslo así, donde uno puede disfrutar y hacer su propio chocolate. Además de eso, hay una variedad de restaurantes en la ciudad de Quito y en Guayaquil que les gusta jugar un poco y disfrutar de los menús con chocolate, ya que nosotros los ecuatorianos estamos viendo y potenciando nuestro mismo chocolate. Uno de los lugares, digamos, espectaculares que trabaja con chocolate ecuatoriano es un restaurante que se llama Lua, en Ecuador, en Quito. Además de un montón de lugares ahí, un lugar que tiene mucha historia y cultura, está ubicada en Quito, en el lugar me fallece que se llama, por el centro de bandidos, no sé, en el centro de la Marín, en el centro, un lugar que se llama Bandido Brewing, donde tienen cerveza de chocolate, que es espectacular, un chocolate port brutal, donde también pueden combinar un poco la historia del centro de Quito en conjunto con una muy buena cerveza ecuatoriana, con tradición en una capilla antigua. Es bastante chévere. Además de eso, tenemos en la Catedral de la Plaza Grande, hay una tienda donde se puede disfrutar de cafés calientes, también es compartida esta tienda con Pacari, donde se puede también disfrutar de muchos platos de chocolate en el centro. Además de en la calle de la Ronda, que también es en Quito, que se puede disfrutar de bastantes cenas y menús especiales a base de chocolate. Entonces, aquí tenemos una frase de la película Chocolate. Si no la han visto, la recomiendo que la vean, para que vean un poco de la fuerza que tiene chocolate. Un pedazo de este manjar en la lengua puede alborotar los sentidos, incluso puede sacudir a toda una población. Si han visto la película, saben que chocolate puede ser algo tan personal, de una sensación tan individual de completamente cambiar cómo se siente una persona y que puede inclusive sacudir toda una población de cómo cambiar, digamos, la mentalidad de gente. A mí me gusta pensar que la segunda parte de esta frase no solo aplica a cómo la gente se puede abrir y ser, digamos, más feliz a través del mundo del chocolate, sino que en verdad puede sacudir a toda una población, específicamente hablando del Ecuador, como vimos que la economía del Ecuador inició a través del chocolate y ahorita estamos viendo que podemos ayudar y llegar y cambiar y beneficiar a la economía ecuatoriana a través del chocolate, donde podemos sacudir a toda una población, tanto como a la gente que la consume, cambiando su mentalidad y viendo que hay cómo consumir un chocolate mucho mejor de lo que se conoce, además de que se puede beneficiar un montón a todos los productores y a toda la cadena productiva y a toda la gente involucrada en la producción de chocolate para en verdad hacer un cambio en la economía del Ecuador. Entonces, ahorita vamos a ver un poco las tres rutas del chocolate en el Ecuador, cómo pueden viajar, cómo pueden disfrutar de lo que son unas rutas del chocolate y del cacao, viendo de su origen y al mismo tiempo visitando varios diversos sitios y atractivos del Ecuador en el camino. Algunas de estas rutas también son rutas históricas de cómo viajaba el cacao de la selva hacia los puertos o viajando viceversa, yendo del puerto hacia la selva, hacia el punto de origen de cada cacao. Entonces, la primera ruta es la ruta a través de, bueno, las dos primeras rutas que vamos a ver son en la costa del Pacífico, donde el origen es Guayaquil. La primera es una donde viajamos de Guayaquil hacia Vinces, donde el recorrido es aproximadamente dos horas, 110 kilómetros Vinces de Guayaquil, donde se puede visitar una finca cacautera, o sea, esta experiencia en verdad uno puede disfrutar y vivir de la producción del cacao, visitar una finca, varias fincas cacauteras, visitar mucho de arquitectura patrimonial que se vio de, digamos, de origen española o de inicios de la arquitectura ecuatoriana, que se dio y que nació a través de la producción y la exportación del cacao. La segunda ruta que inicia en Guayaquil es una ruta que, bueno, el recorrido a través de auto es de una hora y media a 65 kilómetros, donde se visitan los manglares de Churute y del sector del Naranjal. En esta ruta se puede disfrutar mucho de gastronomía, específicamente en la hacienda de las cañas, además de muchas rutas ecológicas donde se puede disfrutar de la naturaleza de la costa del Pacífico, tanto en su flora como su fauna. Próximamente vamos a ver una ruta de origen que vamos a visitar la Amazonía. Esta es una ruta que hablamos de la ruta del origen del chocolate. Entonces, esta salimos de Quito, que es el puerto de salida, donde podemos disfrutar de una degustación de chocolate con cacao fino de aroma. También se puede visitar la Casa del Cacao en el Museo de Tiñán, que es en la mitad del mundo. Entonces, salimos de Quito, pasamos por la mitad del mundo, y de ahí vamos a Papayacta, que da una hora en carro o van o bus, donde en Papayacta podemos disfrutar del Wellness Spa. Ya habíamos hablado de los masajes de chocolate, donde es una experiencia, en verdad, espectacular para el cuerpo, tanto como para el olfato y si se quieren robar un poco y probar, también para el gusto, para probar en el masaje o en los baños de chocolate. Después podemos seguir una hora y media. Seguimos a Archidona, donde se pueden disfrutar de todo el tema de la naturaleza, de la flora y la fauna en Archidona. Y paramos en el Tena, después de 10 minutos de llegar a Archidona. Esto, en verdad, ya es en el corazón de la Amazonía, donde podemos visitar a la comunidad callaria, donde podemos visitar varias plantaciones de cacao, donde podemos hacer varias actividades de cosechar el cacao, de probar la fruta, de, en verdad, ver un poco los procesos de cómo se seca el cacao, de ver las plantas de centros de acopio de chocolate y ver un poco más el proceso de cómo el cacao se transforma en el chocolate. De ahí nosotros seguimos a Misahuayí, 21 kilómetros más hacia el corazón de la Amazonía, que se demora media hora, donde también podemos experimentar y disfrutar un poco de lo que es las plantaciones de cacao, además de las comunidades del centro de la Amazonía. Ahorita vamos a ver un poco un gráfico, detallando para que ustedes puedan ver en el tema visual, de dónde y hacia dónde van los tours por temas de planificación. Ahorita la primera ruta que comenzamos en Guayaquil y viajamos hacia los Vinces, si lo pueden ver vamos de Guayaquil hacia el norte, hacia esa parte entre los Andes y la costa del Pacífico. La segunda ruta donde vamos de Guayaquil hacia los Manglares de Churute, viajamos hacia el sur, a través de, bueno, en la costa del Pacífico. Bien, bien linda y bien interesante. Y la tercera ruta donde viajamos de Quito hacia el corazón de la Amazonía, un poco yendo hacia el sur, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, este señor, Baron Gustus von Liebig, dijo en un punto que el chocolate es la comida perfecta en conjunto, es tan sano como delicioso, y es además un restaurador de la energía agotada. Esto es correcto siempre y cuando estamos hablando de un chocolate amargo. Si estamos hablando de un chocolate con mucha azúcar y mucha leche, obviamente, digamos, los beneficios, las propiedades beneficiosas del chocolate y del cacao se pierden un poco mientras más azúcar y más leche le vamos agregando, que pierda un poco la gracia de lo que nosotros aquí en Ecuador estamos tratando de hacer con un chocolate de origen, un chocolate amargo, que en verdad ayuda mucho en los temas de la salud. Entonces, esta frase es correcta siempre y cuando nosotros nos mantenemos a tratar de trabajar con chocolate lo más puro posible, sin mezclar orígenes de cacao, que puede resultar, pero siempre es mejor saber exactamente qué se está poniendo en uno al cuerpo. Entonces, si a mí me dicen, mira, aquí tengo un ejemplo, te ofrezco una salchicha que tiene cerdo y carne de yo ni sé qué, ¿dónde saldrá eso? ¿De dónde serán producidos los cerdos? ¿De dónde viene esa carne? O me dices, mira, aquí te doy un Kobe beef, hecho con una vaca específicamente, que puedes ver aquí toda la trayectoria, toda la vida de la vaca, cómo le damos cerveza, le damos masajes y todo, y sé exactamente qué estoy consumiendo, qué estoy poniendo en mi cuerpo. Yo prefiero, yo creo que todo el mundo prefiere saber exactamente de dónde viene lo que nosotros ingerimos. Entonces, en el Ecuador nosotros ofrecemos mucho de esta trazabilidad, de la posibilidad de ver y experimentar y ver cómo es el proceso de chocolate, de dónde viene, de dónde son las fincas, conocer a la gente que trabaja todos los días en esto y experimentar y disfrutar del chocolate en su forma final, hecha todo aquí en el Ecuador. Como dice el Baron Justus, en verdad es la comida perfecta, que es sumamente delicioso, como todos sabemos y conocemos, y los que no han probado chocolate ecuatoriano, que es considerado el mejor del mundo, específicamente Pacari y las otras marcas que hemos hablado, les recomiendo, y también ese chocolate tan delicioso, puede ser sumamente saludable, hablando de las marcas que hemos mencionado en el pasado. Entonces, ahorita vamos a mencionar un poco unos tips y unos datos interesantes adicionales. Yo les recomiendo visitar los cuatro mundos del Ecuador, que incluyen las islas de Garápagos, que también tienen un mundo de chocolate y de historia de chocolate que pueden disfrutar. Estamos hablando de la costa del Pacífico, de la Sierra de los Andes ecuatorianos, y de la Amazonía. Estos cuatro mundos, en conjunto con su naturaleza y historia que lleva cada parte, además de su cultura, pueden llevar a ser una experiencia sumamente inclusiva, una vez que también le agregamos el chocolate. Si ustedes vienen con gente o visitan el Ecuador y visitan todo el Ecuador, pueden llevarse una experiencia espectacular. Se pueden llevar de la flora, de nuestra fauna, de nuestra cultura, de nuestra biodiversidad. En verdad, cosas increíbles. Pero si dejan y dejan de paso el chocolate, en verdad se están perdiendo una parte crítica de nuestra historia, del desarrollo del Ecuador moderno, pongámoslo así, contemporáneo, que llega a salir ya a la creación de la economía y además es algo espectacular que a todo mundo, yo creo que todo mundo puede disfrutar. Entonces, les recomiendo que no se pierdan de incluir al chocolate en todos los tours que pueden hacer en el Ecuador. Hablando un poco de Galápagos, el atractivo principal de Galápagos es el ecoturismo. La biodiversidad encontrada en los Galápagos es espectacular. Es única en el mundo. Creo que es de los únicos lugares en el mundo que no se tiene que congelar para ver pingüinos. Tenemos una variedad de aves espectaculares. Hay como estar en una playa al lado de focas, donde las focas se acercan y son juguetonas. Podemos ver todo tipo de tiburones, o sea, de animales acuáticos, de animales terrestres y aviarios que son sumamente raros, sumamente bien protegidos. Tenemos como las tortugas gigantes de los Galápagos que son únicas. Los Galápagos, como me imagino que conocen si no conocen la historia de Darwin, de la evolución, es una parte fundamental en conocer la historia moderna del desarrollo del mundo. Entonces, del ecoturismo hay mucha historia, muchas tradiciones, muchas cosas, mucha historia, mucha biodiversidad que se puede disfrutar en los Galápagos y pueden visitar las islas y terminar el día tomando una taza de chocolate de las islas en la cafetería de chocolate de Galápagos en el puerto de Ayora. Ahí también podemos combinar, como ven, el chocolate con todo lo que ofrecen los Galápagos. De ahí, en la costa del Pacífico, que es el segundo mundo del Ecuador, las actividades principales son de aventura, además de la biodiversidad y la naturaleza de la flora y la fauna, como la ven, pueden disfrutar una infinidad de actividades de aventura, tanto acuáticas como terrestres. Se puede visitar el Parque Histórico de Guayaquil, pueden visitar vinces, los manglares de Churute, para aprender mucho más del chocolate, además de disfrutar de todas las joyas arquitectónicas, culturales y de naturaleza que ofrecen las regiones. La región, perdón. Además, en los Andes podemos disfrutar mucha cultura. Tenemos cultura nativa, muchas ruinas que se pueden visitar, parecidas a las de Cusco, que son famosas. Tenemos ruinas Valdivia, tanto en la ciudad de Quito como en los lugares alrededor. Además, se puede disfrutar mucho de la cultura nativa, indígena, que se mantiene en las ciudades principales. Tenemos ciudades como Quito, como Cuenca, que tienen mucha historia, mucha tradición, que pueden contar, donde esta cultura y las tradiciones de baile, de historias, de cuentos, también se puede disfrutar un chocolate justamente en el frío del Páramo, con tazas de chocolate caliente o barras de chocolate, ya que la mayoría son producidas en la ciudad de Quito. Es un lugar donde, en verdad, se puede experimentar y disfrutar mucho de la cultura ecuatoriana como tal, ya que también la capital lleva mucha cultura y mucha historia ecuatoriana, además de disfrutar el chocolate. Por último, podemos disfrutar de la Amazonía ecuatoriana, podemos disfrutar de turismo comunitario, podemos visitar a comunidades que son sumamente interesantes, la historia de cómo la gente sobrevive en la Amazonía. Podemos hablar y disfrutar de la historia y del origen del cacao, además de compartir las costumbres, las tradiciones y ver la biodiversidad inmensa que ofrece la Amazonía. Para más información acerca de las experiencias y las rutas relacionadas específicamente al chocolate del Ecuador, les invito a que visiten ecuador.travel.chocolate donde este es un bosquejo del sitio que podrán ver cuando visiten allá. Ahí podrán tener mucho más de la información que les mencioné el día de hoy, además de más información sobre las rutas de chocolate si están interesados en esto en el momento que lleguen al Ecuador. En este momento vamos a hacer un sondeo para ver un poco cómo les ha ido y qué les parece. Ya, ahí está. Por favor, si nos pueden ayudar respondiendo todos. Les agradezco. Nos pueden ayudar para las presentaciones en el futuro. Para mejorar la experiencia de ustedes tanto como la nuestra para poder brindarles más información sobre el turismo en el Ecuador. en el Ecuador. En unos 10 segundos más vamos a cerrar el sondeo. Si no nos dan ayuda, por favor, ayúdenos respondiendo la pregunta de sí o no para poder seguir al sector de preguntas y respuestas. Ya se cerró. Muchas gracias. Ok, si quisieran un poco más de información de los servicios en general del Ecuador, pueden visitar ecuador.travel.trade para ver y disfrutar un poco más de información que les pueda ser útil para sus visitas al Ecuador. Ok, entonces tenemos una pregunta desde Lima. ¿Cuánto representa el porcentaje de ingresos de chocolate para el país? En el momento estamos hablando de un porcentaje muy bajo, el tema del chocolate. Obviamente, como saben, el petróleo es de los ingresos principales. Estamos hablando menos del 5% es de los ingresos del chocolate para el Ecuador, ya que mucho de la historia ha sido la exportación del cacao y todo, pero ahorita a través de la exportación del chocolate, estamos tratando de incrementar este número, ya que en número lo más cerca que uno llega al consumidor final, la mayor cantidad de ingresos que puede llevarse. Entonces, estamos tratando de hacer que el ingreso de chocolate crezca a través de la asociación de chocolateros y de los esfuerzos de mucha gente en la industria ecuatoriana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una barra orgánica y no orgánica también de la misma persona? La diferencia entre una barra orgánica y no orgánica es justamente los procesos y los ingredientes que se utiliza en la producción de una barra de chocolate orgánica. Estamos hablando de hasta los pesticidas o las formas que se pueden utilizar para controlar plagas y cosas en el momento de la agricultura, de cosechar los productos y hasta si esos procesos no son orgánicos o no son tan responsables con los materiales que se utilizan como el azúcar. Si uno le agrega un azúcar no orgánica a un chocolate, pierde sus propiedades orgánicas, tanto como la manteca. La manteca tiene que ser hecha 100% de manteca de cacao. Entonces, para explicaros un poco cómo se hace una barra de chocolate. Una barra de chocolate tiene cacao, polvo de cacao y tiene manteca de cacao y esa ya es una barra de 100% cacao. O sea, una barra de chocolate 100%. De ahí tenemos un poco, le agregamos azúcar, le agregamos más manteca o leche para jugar un poco con los sabores. Entonces, con tal de que haya leche orgánica, puede ser una barra orgánica. Esa es la diferencia principal. Tenemos otras preguntas. Tenemos... A ver, entonces, la diferencia entre el cacao amarillo y rojo, color, aroma, sabor. Bueno, el color y el sabor, bueno, el color amarillo y rojo en verdad estamos hablando un poco de las especies. Entonces, el cacao forastero es uno que tiene un poco el color verde, más verde, amarillento. El color rojo es más el de Trinidad. Entonces, es un poco de la especie, ¿no? Y de ahí tenemos el cacao fino, que es un poco más amarillento, también tirando hacia rojo. Entonces, el aroma del cacao que nosotros estamos viendo que sea rojo, más amarillento, es obviamente más floral, más fructal. Pero hay tantas variedades y tantas especies dentro de estas tres especies de cacao, que el sabor, el color, el aroma, todo puede variar dentro de sí. En verdad, es también cómo se cultiva, cómo se controla, cómo se cuida del cacao. Pero, en general, el color en tan es un poco más para representar de qué familia viene. Si es forastero, criollo o, bueno, de fin de aroma nacional, ¿no? Entonces, siguiendo, tengo una pregunta aquí que dice, ¿cree que el chocolate gourmet ecuatoriano tiene un mercado en crecimiento del mismo modo, por ejemplo, el mercado del vino fino? ¿Cómo veo yo este segmento para el turismo? Bueno, es bien parecido, digamos, al tema del vino, ya que estamos entrando a una acatación, ¿no? De cómo en verdad vemos y disfrutamos de un chocolate. Para disfrutar un chocolate fino no requiere solamente de coger una pieza y meterse en la boca y ver qué pasa, ¿no? Estamos hablando de partirle, de olerle tanto como una copa de vino. De ahí de disfrutar cómo pega el paladar, dos o tres bocados, que en verdad que los sabores se sienten en toda la boca. Entonces, el tema de ver, de disfrutar, de experimentar y de saber exactamente los perfiles de sabores, del olfato de los chocolates, me parece que es una posibilidad bastante grande para gente que quiere ser conocedores. Pero si estamos hablando de un volumen de mercado grande, claro que es algo que crece. Aquí en el Ecuador yo sé que hay algunas empresas que dan dos o tres catas todos los días a 10 personas. Entonces, es un mercado de gente que quiere ser conoceros, que quieren conocer, quieren saber un poco más del chocolate. Entonces, sí hay una oportunidad de turismo ahí. Es bastante interesante en el Ecuador. La ofrecemos. Tanto como el vino, yo creo que se va a demorar un poco, ya que el vino tenemos tours de vinos de cómo catar el vino final en California, en toda Europa, en Italia, en Francia. Creo que va a tomar un tiempo llegar allá, pero sí creo que es una posibilidad. Nosotros también como Chocoart, próximamente en Nueva York, vamos a estar ofreciendo catas de chocolate como lo hace Pacari acá en el Ecuador, en el extranjero, para que todo el mundo pueda disfrutar y conocer de cómo en verdad disfrutar un buen chocolate. Sí, tenemos un saludo desde México. Gracias, Sergio, por unirte a la conversación. Ahí tenemos una pregunta que dice, ¿qué lugar de exportación a nivel mundial tiene el Ecuador en cuanto al chocolate, me imagino, o del cacao? En verdad, si hablamos un poco del cacao en general, el Ecuador no exporta mucho, pero si hablamos de cuánto exportamos del cacao fino aroma, del cacao especial, del mejor cacao del mundo, nosotros tenemos un 63% de exportación. En el mundo, en la exportación de cacao mundial, en verdad, estamos en el séptimo lugar de cacao como tal. Del chocolate, en verdad, no estamos presentes, ya que empresas grandes que no tienen base en el Ecuador exportan todo el chocolate, pero nosotros esperamos llegar a, por lo menos, llegar en los top 10 en los próximos años, en cuanto al chocolate. Estamos hablando... Sí, bueno, tenemos un comentario a base de la fruta del cacao. La fruta del cacao es deliciosa, es muy deliciosa, el único tema es que en verdad se desperdicia, bueno, no se puede considerar en verdad un desperdicio en el momento que se hace el chocolate, porque esta misma pulpa se utiliza para la fermentación de las pepas. Sirve para comerse, sirve para hacer jugos, hay algunas empresas, algunas asociaciones, específicamente Cayari y Pacari, que están buscando hacer que esta fruta no se vaya y no se pierda, lo que sí se utilice para hacer jugos y todo, y solo utilizar una pulpa mínima para el necesario proceso de fermentación. Gracias, Richard, por presentarte de Italia, queremos mandarte un saludo del Ecuador. El precio para entrar a las distintas haciendas y campos, eso, digamos, ya sería un tema de negociación un poco más cerca con las mismas haciendas, de ver el tamaño de los grupos y todo eso puede ver un poco más en la información en nuestro sitio web. También quisiera dar un saludo a Kevin desde Quito, la cerveza de chocolate la venden en Bandidos Brewing, que queda al lado de la Marín, bueno, en la Marín al lado del Coliseo Julio César Hidalgo, me parece que es, donde puedes visitar de eso, además yo sé que la cervecería Andes, además de otras empresas como Páramo y Club, ahorita también la cervecería nacional están sacando cerveza de chocolate, ¿no? Entonces, Sandy, aquí tengo una pregunta de Sandy, si dentro del City Tour en Quito quieren incluir una degustación de chocolate, ¿en qué lugar les recomiendo y qué tiempo nos les tomará? Yo les recomiendo que paren en la parada de la Plaza Grande del Palacio de Carondelet o en lo que es la parada de la Ronda en el City Tour, ya que ahí, si paran en la Plaza Grande, pueden pasar por el Museo de la Catedral, que es justamente al frente y, digamos, al lado del Palacio de Carondelet, bueno, diagonal, cruzando la calle, donde tenemos justamente la tienda de Pacari, también si vuelve podemos disfrutar en, si uno para justamente en lo que es la Plaza Foch, tenemos la tienda de Cacao Cacao, Galería Ecuador y la tienda República de Cacao dentro del City Tour, que podrían disfrutar y degustar del chocolate. Una degustación como tal, yo creo que en la Ronda se podría demorar una media hora, una buena degustación, tanto como en el Museo de Chocolate, en la Catedral, y en las otras tiendas, me imagino que igual una media hora, o si hacen un booking con Pacari, esa degustación se demora una hora. Otra pregunta de Sandy, si las mismas especies se dan en la costa, como en el Oriente, o el Forastorio específico de la costa. En verdad depende, naturalmente, son en distintos lugares, pero ya que un cacao natural es bastante difícil encontrar, un cacao salvaje, en verdad ahorita es a base de los requerimientos y de los gustos de los productores, de qué quieren plantar. Mucha gente prefiere el Forastero, porque es un cacao un poco más robusto, pelea un poco las plagas mejor que los otros cacaos, pero pierdo un poco en el tema del sabor. Muchas de las empresas aquí actuales que estamos desarrollando un buen chocolate fino, preferimos trabajar con chocolate arriba, que es un poco más delicado, pero tiene este perfil de sabor que en verdad la gente aprecia mucho más. Estamos hablando del cacao CCN51, también hay una pregunta de qué especie de cacao pertenece. El CCN51 pertenece a, es un híbrido, en verdad, entre el forastero y el criollo, que fue desarrollado acá en el Ecuador, pero tiene un problema el CCN51, bueno, tiene beneficios y problemas. El beneficio es que rinde mucho más, es más resistente a plagas, en verdad es bastante mejor para un productor, ya que les puede generar mejores ingresos, pero es bastante difícil en la post cosecha, cómo tratarla y todo. Y además, este cacao no tiene los perfiles de sabores, se considera cacao arriba, pero no tiene los perfiles de sabores sumamente especiales, que en verdad son parte de la familia de cacao arriba, ya que es un cruce genético, pierde mucho de los aspectos sumamente especiales del cacao arriba, y en verdad está llevando a que muchos productores decidan trabajar con CCN51, y se están perdiendo muchas de las especies nativas y originales del cacao arriba. Hola, buenos días. Aquí nos hacen una pregunta acerca de volver a la ruta del cacao de la Amazonía. Vale la pena hacerles de acuerdo que esta presentación va a estar subida en línea en la página web, tanto la presentación en PowerPoint como el video de esta presentación, los dos van a estar subidos. Entonces, para los que quieran repetirse esta presentación lo pueden hacer, para quienes quieran utilizar esta presentación para capacitar a alguien más, o a sus agentes, o enviar a sus clientes, también lo pueden hacer, y el PowerPoint también lo pueden bajar. Ahora, por cuestiones de tiempo no podemos regresar completamente, de hecho estamos ya sobre el tiempo que hemos planificado, sin embargo, estas herramientas quedan subidas en línea en la página web que ustedes están viendo en este momento, es de ecuador.travel.travel.travel.travel, donde pueden descargar esta presentación, y no solamente de este webinar, sino de los otros nueve anteriores que ya hemos dado en temas diversos, como Quito, como Cuenca, como Guayaquil, de Aventura, de Galápagos, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que todas estas herramientas van a estar en línea siempre para que podamos hacer. Vamos a leer unas dos o tres preguntas más, y tenemos que cerrar por el respeto al tiempo de todos quienes están conectados, entonces, seguimos con las últimas preguntas. Perfecto. Entonces, nosotros ahorita estamos viendo, hay una pregunta de cuáles son los países compradores principales de finodroma. Estamos viendo que Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos, son de los países principales que compran chocolate fino de aroma. Ahí tenemos otra pregunta de que en Israel hay mucha demanda para chocolate blanco con leche. El tema del chocolate blanco con leche en verdad no se considera un chocolate, porque un chocolate blanco netamente no tiene nada de cacao. Tiene manteca de cacao, azúcar y leche. El chocolate leche obviamente es un chocolate que le pueden meter la cantidad de leche que desean, pero hay algunas empresas como Kaoni y Bios que sí hacen chocolate con leche. Kaoni también hace un chocolate blanco. Leticia, para ver si se puede comunicar con Kaoni directamente, para que le pueda ayudar con su requerimiento. Entonces, hay una pregunta que siempre hay una confusión entre cacao fino de aroma, arriba, nacional y criollo. No es lo mismo, no es necesariamente lo mismo. El criollo es considerado como de los mejores cacaos en cuanto a la diferencia entre el forastero, entre el criollo y el de Trinidad. Son esos tres grupos madres del cacao. El chocolate arriba nacional en verdad es un poco, digamos, difícil decir específicamente es una pieza. El cacao arriba, el cacao nacional, es parte forastero y es parte criollo. Es justamente un porcentaje pequeño que tiene características del criollo, pero también tiene características del forastero. Entonces, no se puede, digamos, clasificar dentro de un tipo de cacao. Entonces, el cacao fino de aroma, cacao arriba, cacao nacional, esos tres en verdad son sinónimos de cada uno. El cacao criollo también se puede considerar cacao fino, pero es dentro del grupo madre del cacao forastero, Trinidad y criollo. Tenemos un comentario de una amiga, Cristina Báez Montenegro, que les invita a todos a XETIF artesanal en la ronda, donde hacen temperado de chocolate bajo reserva. Le recomiendo el temperado artesanal de chocolate en una mesa de mármol. Es de verdad espectacular de presenciar. Entonces, eso, muchas gracias, Cristina, por tu recomendación y espero que todos los oyentes pasen por ahí un rato. Además, Horacio nos recomienda que vayamos a la choza del cacao, ubicada en el museo del sitio Intiñán. En la presentación sí mencionamos el museo del cacao, que también la tienda del chocolate que se da en el museo del sitio Intiñán, en la mitad del mundo. Entonces, gracias, Horacio, por tu recomendación. Esperemos que todos los puedan visitar. Con eso, terminamos las preguntas. Les quiero agradecer por su atención. Les recomiendo que visiten ecuador.travel.trade y que nos sigan en Facebook y en Twitter, arroba ecuatraveltrade y haciendo clic, o entrando a Facebook en how to sell in its Ecuador, in its Galápagos Islands, para ayudarles justamente potenciar el Ecuador a su base de turistas. Ok, muchas gracias, Pablo, también por tu último comentario y quisiera agradecer tu atención y tu interés en experimentar el chocolate. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!